Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 ya tu sa Tú me aplaudes Que tú me aplaudes Sa, sa, sa Mesa, mesa Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña La, sa, sa, ya tu sa Ya tu sa Los de Jalapa Orizaba Los Puma Sa, 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 las chivas Sa, sa, el americano Que chingue a su madre Arriba los tiburones Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña No es el tema, se aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Climax